Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Vete en la mente y para siempre, cada día te bendeciré. Te alabaré tu nombre, vete en la mente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vete en la mente y para siempre, cada día te bendeciré. Generación, generación, celebrará tu sombra. Te alabaré tu nombre, vete en la mente y para siempre. Cante en Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Buenos días.